Hola, soy Handicard de Azabal y espero que este vídeo te sirva mucho. En este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer el punto tramas, que es con lo que está tejido tanto el delantero como la espalda del suéter que tiene el mismo nombre. Necesitamos tener, por una parte, palillos 7 milímetros. Por otra parte vamos a necesitar marcadores. Y finalmente, por supuesto, el material que en este caso es el bambú de revés derecho. Este bambú tiene 51% de bambú, 49% de algodón y tiene 244 metros por 100 gramos. Si tú lo quisieras cambiar, ideal sería que fuera un grosor parecido. En el caso de este suéter, como tú ya sabes, estamos tejiendo con dos hebras. Así es que por eso que tenemos dos madejas. Podría ser la misma madeja sacando una hebra de adentro y una hebra de afuera. Para empezar vamos a mordir 20 puntos. Puedes usar la forma que tú quieras para marir. Ahora ya tenemos los 20 puntos hurlidos. Las primeras dos corridas vamos a tejer el punto jersey para que sea más fácil hacer la muestra y hacer el tejido como tal. Entonces ahora voy a tejer el punto derecho esta primera corrida. Quiero decir además que hurlidos 20 puntos para que esta misma muestra te sirva de muestra de tensión. Si tú quieres, lo puedes hacer más chiquitita y solo te tienes que fijar en que sea un número par. Pero creemos que para qué vas a hacer la muestra del punto y luego la muestra de tensión. Que necesitamos hacerla con el mismo punto si podemos hacer solamente una muestra. Ahora que ya terminé la corrida de derecho, voy a hacer una corrida de revés. Quiero decirles que cuando uno teje el chaleco, estas dos corridas no las hacemos, pero porque cuando empezamos a hacer el punto, acabamos de terminar de hacer el elástico de la espalda o el delantero. Entonces no es necesario. Ahora que ya terminamos el revés, vamos a empezar con el punto calado por el derecho. Este punto calado o tramas está compuesto por cuatro corridas. La primera vamos a hacer hoyitos, vamos a dejar lazadas entre medio para que vayan haciéndose los hoyitos. La segunda vamos a tejerla por el revés. La cuarta vamos a volver a hacer los hoyitos, o sea, pasarlas lazadas, pero intercaladas, para que no queden todas en la misma columna. Y la cuarta va a volver a hacer revés. Para esto, vamos a primero marcar con un marcador el primer o el segundo punto de nuestra muestra. Esto es porque vamos a contar los puntos por este grupo de cuatro corridas. Los primeros dos puntos los vamos a tejer con derecho, solamente para que cuando quieras coser el chaleco, puedas ver bien dónde hay que coserlo y no sea una complicación más. Luego de tejer los dos derechos, vamos a hacer una lazada. Y los dos siguientes puntos los vamos a tejer juntos, de esta manera. Después vamos a hacer otra lazada y vamos a tejer dos puntos juntos. Vamos a hacer esto hasta que nos queden los dos últimos puntos de la corrida. Cabe recalcar que si bien la lazada es un aumento, cuando tejemos dos puntos juntos, estos pasan a ser disminución. Por ende, nos va a quedar la muestra con la misma cantidad de puntos con los que empezamos. Luego de tejer esos dos puntos juntos, vamos a tejer los últimos dos, simplemente con un derecho. De esta manera. Ahora nos toca la corrida de revés. Vamos a tejerla tal como se nos presenta y las lazadas las vamos a tejer de la misma manera para que nos quede un hoyito, que es lo que es el punto calado. Ya que terminamos de hacer la corrida por revés, vamos a irnos al derecho y vamos a hacer nuestra tercera corrida del punto calado. Vamos a tejer los dos primeros puntos con derecho. Y ahora, en vez de partir con una lazada, como hacíamos en la otra corrida, vamos a partir tejiendo los dos puntos juntos. Y ahora vamos a seguir igual con lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, hasta llegar a los últimos dos puntos de esta corrida. Es por esto que ponemos un marcador, porque en la primera corrida, primero empezamos pasándole a la lazada, pero en la siguiente corrida que nos toca por el derecho, empezamos tejiendo dos puntos juntos. Esto lo hacemos para que los hoyitos queden intercalados. Vamos al final de la corrida y vamos a hacer una lazada y tejer un derecho y otro derecho. Ahora vamos a tejer el revés de la misma manera que como tejimos la vez pasada el revés. Ahora que hemos terminado la corrida del revés, hemos terminado el primer grupo de puntos. Así se ve. Ahora que hemos terminado el primer grupo de puntos. Vamos a empezar a tejer el segundo grupo de puntos. Para esto, vamos a tomar un marcador y ponerlo en el primer o segundo punto. Yo prefiero el segundo porque siempre queda mejor que el primer punto. Y vamos a empezar tejiendo dos puntos derechos. De hecho, uno, dos, y ahora empezamos lazada, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos. Esto hasta llegar a los dos últimos puntos de la corrida. Ahora que terminamos de tejer estos dos puntos juntos, tejemos un derecho y otro derecho. Y podemos tejer la corrida del revés. Ahora que terminamos el revés, vamos a ir a la corrida del derecho. Vamos a tejer los primeros dos puntos derechos. Y en vez de hacer una lazada, vamos a tejer al tiro dos puntos juntos. Para luego hacer la lazada. Dos juntos, lazada. Dos juntos, lazada. Así, hasta llegar a los dos últimos puntos de esta corrida. Ahora que estamos en los dos últimos puntos, tenemos que recordar que como no hicimos una lazada al principio, tenemos que hacer la lazada y luego tejer un punto derecho y otro punto derecho. Y ahora tejemos el revés. Ahora que terminamos el revés, hemos terminado otro grupo del punto calado. Lo voy a repetir un par de veces más para que veas cómo queda. Así queda la muestra. Luego voy a hacer cinco grupos de las cuatro corridas para hacer el punto calado. Espero que este video te haya gustado y te haya servido para entender el punto y cómo se hace la muestra.